El bailón está que arde, la candela está encendida, ilumina la enramada, circuitos de las luciérnagas, en el horno los bizcochos calentan o se preparan, espumas de chocolate en el molinillo quedan, dale que dale con palo firme que el panelón se pega, sople la brasa, saque el bizcocho que el chocolate espera, dale que dale con palo firme que el panelón se pega, sople la brasa, saque el bizcocho que el chocolate espera. El trapiche gira y gira moliendo la caña dulce, el camino de la bestia, marcando circunferencia, a un lado descansa un rancho, una familia y su brega, un guipa con un palito asusta a la mula cerca, huele que muele que ya la caña, llora guarapo dulce, retorce el vástago el trapichero, la vasija se nutre. Huele que muele que ya la caña, llora guarapo dulce, retorce el vástago el trapichero, la vasija se nutre. El tamal está naciendo cuando se cortan las hojas, desfile echando la vaina, correteando las gallinas, se está aliñando la masa pa' cocinarla enseguida. Hay una rumera en leña, pa' que harta bien la cocina. Quizá que ese perro que está velando, amarra el tamalito, bien apretado, con nudo ciego, sírvalo calientico. Quizá que ese perro que está velando, amarra el tamalito, bien apretado, con nudo ciego, sírvalo calientico. Tus cerezos madurados en cafetos de caturra, se calcula que la soja en septiembre ha florecido, del almacigo ya brotan chapolas para la tierra, el corral saque el abono, tenga cuidado con la limpia. Cuídeme bien ese semillero, como si fuera suyo, sale el crucero, punto de siembra, no lo demore mucho. Cuídeme bien ese semillero, como si fuera suyo, sale el crucero, punto de siembra, no lo demore mucho. No lo demore mucho. No lo demore mucho.